Más de 5.000 migrantes han muerto en el mar Mediterráneo en este intento por llegar a Europa. Aquí la historia. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que un centenar de personas murieron el jueves en distintos naufragios ocurridos en el Mediterráneo, elevando así a más de 5.000 el número de fallecidos este año al intentar llegar por mar a Europa. Esta cifra convierte a 2016 en el año en el que más inmigrantes y refugiados han muerto en el Mediterráneo Central y Oriental desde que ambas rutas migratorias y regulares se convirtieron en las más utilizadas. 1.000 migrantes han muerto en el mar Mediterráneo en este intento por llegar a Europa. Aquí la historia.